Número ciclo de correr, letra del éxito y perder en las entrañas del fracaso. Aquella noche de verano Que trepada en un tablado Me confesó La luna ya tequeó su mañanita Las lucecitas vuelven a brillar Hay un jardín El viento va pasando y sin querer Nos deja un rojo aliento de clave En la vidriera La tina y penitencia escribió Cien veces ser un héroe pisadón De nuevo esta defiesta en la grabada Hoy la tina está de vuelta Con una brújula en cada sentido Y un paradaño en el sombrerito Y lo tengo un disfraz Que no puede controlar Intentará buscar en la soledad Aquel planeta de los cabezudos De piernas cortas y piel Con el grudo Misteriosa realidad La de la felicidad Si quiere volver Si quiere volver Hay que viajar Barrio pie Barrio pie No vuelve a ver No vuelve a ver Entrando sin pedir permiso En punta de pie Por el umbral Por el umbral De la ciudad De su alico Que estás Catando veredas Viajando en zapatos de cristal Viajando en zapatos de cristal Capricho loco de piernas largas, enamoraste del carnaval, hoy al pie de la jalera, el cielo se pega, tengo que volar. Cantaré por las estrellas con el alma llena de felicidad, hoy con zapatos de cristal, todo el haber pasado, hoy me hay que enamorarte, esa memoria, hoy con zapatos de cristal. Capricho loco de piernas largas, hoy con zapatos de cristal, hoy me hay que enamorarte, esa memoria soñada, ya regreso al carnaval.